Esta es la cuenta del histriónico Gerardo Fernández Noroña, lamento mucho, hago un paréntesis antes de continuar, lamento mucho a todas aquellas personas que entran aquí al canal y que no les gusta escuchar que, bueno aplaudidores de Noroña, no les gusta escuchar que Gerardo Fernández Noroña nunca va a ser presidente de México, entiéndanlo representa todo lo contrario a los intereses de los que verdaderamente mandan en México empezando por los gringos, nunca permitirían que una persona como esta llegara a la presidencia sé que les duele, pero pues es así, tienen que aceptarlo, ahora porque está participando el histriónico, pues porque les van a dar premio de consolación, eso fue lo que les dijeron, los otros cinco, porque la candidata va a ser Lady Repsamen, los otros cinco van a obtener cargos dentro del próximo gobierno que indudablemente va a ser de la organización delictiva de la secta, porque van, de hecho ya están operando como ha operado siempre el otro PRI del que provienen todos ellos, entonces eso va a ser así y Noroña pues participa por eso, porque le van a dar su premio de consolación y él quiere seguir viviendo del presupuesto. Cierro el paréntesis para comentarles que le envía esta carta al delincuente Mario Delgado y al delincuente Alfonso Durazo y se queja de dos cosas, las dos, la primera es que las dos tienen mucha lógica, pero tendría validez su queja si en verdad dentro de la organización delictiva de la secta estuviese ocurriendo una competencia real, pero es una farsa, igual que la candidatura y la competencia que hay en carteles unidos, todos sabemos que va a ser Xochitl y todos sabemos que va a ser Lady Repsamen, esas van a ser las candidatas, va a haber un tercero en discordia para ese ser de Movimiento Ciudadano, pero bueno, esos tienen menos posibilidades que, bueno las mismas que Noroña, o sea ninguna, pero bueno vean lo que dice, porque la primera parte de una regla que se inventaron dentro de la propia secta, pues le pega directamente, porque es cierto, este güey es el único que no tiene publicidad, que no ha gastado en publicidad como las otras fichitas de López, entonces lo que él ha estado pidiéndole a sus aplaudidores es que pongan en su ventana cartulinas, bueno pues resulta que se pusieron una regla, se inventaron una regla que va contra eso y pues obviamente se enoja y tiene razón en una parte muy importante, dice a ver, es que supuestamente al momento de realizar la encuesta, que no tendría ningún sentido que la hagan, ya mejor que digan que es Lady Repsamen, dice que la regla que se inventaron es que si llegan las personas de las encuestadores, encuestadoras a una casa y hay publicidad de algún candidato de la secta, en esa casa no se puede levantar la encuesta, entonces esto le pega directamente a él, porque él está pidiéndole a sus seguidores que pongan estas cartulinas y dice algo muy cierto, esto significa que entonces quienes van a estar decidiendo, supuestamente quienes van a estar decidiendo, son la gente que no es afín a Morena, porque van a ver una casa que no tenga alguna propaganda de la secta y van a decir sobre esa y hay muchas posibilidades que en esas casas haya gente que no es aplaudidora de la organización delictiva a la que pertenecen, tiene razón y la otra parte, ya para leerles la carta, pues también tiene razón porque resulta que quien está organizando todo esto y de las encuestadoras es muy afín a Lady Repsamen, dice Noroña que esto no es justo, yo le diría a Noroña, no Noroña, es que así está precisamente planeado para que Lady Repsamen sea la próxima candidata, punto, pero vean lo que dice, delincuente Mario Delgado Carrillo y delincuente Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Estatal, Comité Ejecutivo Nacional de la Organización Delictiva de la Secta y presidente del Consejo Nacional de la Secta, presentes. El día de ayer, 22 de agosto de 2023, el delincuente Mario Delgado Carrillo dio a una conferencia de prensa explicando por menores de las encuestas que se realizarán para definir a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación de Cuarta. En la explicación elaborada comentó que no se levantaría la encuesta en las casas en que hubiese publicidad en favor de algún aspirante. Desconozco de dónde haya sacado semejante ocurrencia que no fue acordada con ningún aspirante, ni está dentro de los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena. Menos aún tengo claro qué entiende nuestro compañero por publicidad. 4. Ante una declaración tan oscura como desafortunada, quiero precisar que compañeras y compañeros del movimiento tienen propaganda del mismo y de algunos aspirantes en sus domicilios. 5. Plantear que en esas casas no se levante la encuesta es determinar que sean las personas ajenas a nuestro movimiento quienes decidan la Coordinación Nacional. Pues tienes razón, ¿no? 5. Por si lo anterior no fuera delicado, soy el único aspirante que no tiene publicidad. Hemos desarrollado una exitosa campaña recuperando la mística de la izquierda, donde quienes simpatizan con mi aspiración colocan una cartulina en la puerta o la ventana de su domicilio. Ahí dice Noroña es pueblo. Pero las variantes de lo que diga la cartulina pueden ser muy diversas, pues cada persona hace la cartulina de respaldo bajo su inspiración personal. Bien inspirados los Noroña lovers. Me parece incorrecto y hasta perverso que las manifestaciones de apoyo a mi persona sean sancionadas, mientras que los espectaculares con publicidad de la mayoría de los aspirantes en que se han invertido cientos de millones de pesos sigan tan campantes como impunes. Me río, pero tiene razón, Noroña. De verdad, esto sí le pega a él directamente y a las otras fichitas, pues no. Nada le dijeron a Lady Repsamen, ni a Adán Augusto, ni a Marcelo Ebrard sobre la publicidad que tienen por todo el país. Ellos no. Ellos siguen impunes. Además, las cartulinas en mi apoyo no son publicidad. Son manifestaciones de respaldo de lo más diverso y son cada una de ellas una pieza única. Puta, las vamos a poner en un museo. 8. Considero que a la enorme desigualdad con que he contendido, se suma ahora esta decisión que me es muy lesiva, además de totalmente arbitraria. Mientras que mis compañeros saben perfectamente dónde se colocaron lonas y publicidad en su favor, yo no tengo la menor idea de los domicilios en que han decidido respaldarme de esa manera tan original como austera. 9. Por todas estas razones, solicito que se retire esa medida arbitraria. El argumento que me fue dado de que los aspirantes pueden llenar de propaganda la casa donde se va a realizar la encuesta es absurdo. No será un centro de votación, sino el lugar de levantamiento de una encuesta. 10. Sumado a lo anterior, pido formalmente que la diputada Ivonne Cisneros se recuse de participar al frente de la comisión de encuestas de la secta. En caso de que la citada diputada no considere hacerlo, solicito entonces que sea sustituida por otro integrante de nuestro movimiento, pues es una franca impulsora de la aspiración de la compañera Lady Repsamen y tiene una actitud sesgada en mi contra. Aprovecho para enviarles un cordial saludo. El pueblo tiene derecho a vivir y ser feliz. Gerardo Fernández Noroña, Ciudad de México, 23 de agosto de 2023. Eso es lo que publicó el histriónico Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, pero pues bueno, ya que se deje de cuentos, la candidata va a ser Lady Repsamen, a él le van a dar un huesito en el gobierno. No sé, igual hasta lo hacen coordinador de diputados, lo hacen senador, no sé qué le vayan a dar de premio, pero pues de eso era lo que quería. Él estaba buscando vivir del presupuesto otros. Fíjate, si es senador, pues seis años le conviene al güey, porque si es diputado tendría que participar tres años más, bueno, podría estar tres años más y participar en la siguiente elección. Seguramente va a ser senador el histriónico Noroña y anda muy aguitado porque le quieren quitar la única posibilidad que tendría de que alguien diga yo sí quiero que sea el histriónico el próximo candidato. En fin, estos de la secta son igual de bufones que los de Cárteles Unidos. Saludos, compas. Saludos, compas.